Cruzeta, las mañanas de la RZ, con un toque distinto. 11 y 13 minutos de toda la República Argentina. Hoy es el último día de esta semana, por lo menos de esta semana corta, ¿no? Que tenemos y estamos con amigos. Demián Celec, que vino junto con los integrantes del Corregar. En el Corregar, ya habías venido, Demián. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días para todos los que están acá presentes. Gracias por haber venido. 1, 2, 3, 4, 5, con Demián 6. Estamos con el Corregar. ¿Es el Corregar. ¿Es el Corregar completo o falta? Falta. Falta, falta. Acércate un poquito. Ponete cómodo hoy. Acércate amigo. Ya sos amigo, Demián. Hoy no te trajimos budín ni desayuno. Es verdad. Hoy no trajimos nada. Me duró unos días el budín. ¿Viviste qué rico? Sí, riquísimo. Lo que pasa es que no eran muchos, chicos. Salen caros. No, no, no. Estamos ya a fin de año y con distintas opciones en los canjes y auspicios. Bueno, estamos con gente amiga, como les decía, Demián Selecki, ¿no? Selecki, que está con el Corregar. Cuéntenme cómo han avanzado hasta ahora. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué presentaciones tienen? Hicimos ahora el domingo pasado en el Teatro Ana Frank un ensayo abierto que estuvo re lindo, que probamos unas cosas medio locas. Unos movimientos mientras cantábamos, algunas explicaciones. No llegan a ser bailes. A ver, quizás ellos lo pueden explicar. Son movimientos. Somos varios. Quien quiera hablar, habla. Se acerca o se adueña del micrófono, se presenta para que la gente sepa quién está hablando y habla. Es muy formal. Yo soy Federico Roveda. ¿Quién? No, nadie. No se anima a nadie. No canta nadie. Si no hablan, no cantan. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Santiago, de los tenores del coro. Ahí está. Sí, no serían movimientos. Es como una especie de actuación o forma de llevar al cuerpo lo que estamos cantando. O sea, estamos, en general cantamos en otros idiomas, alemán, latín, inglés, alguna vez también, ¿no? Italiano. Francés. ¿Hablan todos los idiomas que cantan? No. Aprendemos la fonética. No, porque justamente por eso aprendemos que sabemos que estamos cantando muchas veces, pero a veces hay que hacer algo para enfatizar un poco. Es como cuando vas a un colegio vasco, ponele y te enseñan el himno vasco y no sabes lo que carajo estás diciendo, pero lo cantás. Claro. Y si te escucha un vasco, te dice, dale, nene. No, y podés más o menos saber lo que quiere decir lo que estás cantando, pero de ahí a que cuando cantás realmente lo estés diciendo de la misma manera que cuando no lo haces el idioma, es difícil. Sí, porque aparte me imagino, en base a lo que están contando, que, a ver, si yo canto un tema en inglés o un tema en castellano, que en inglés lo hablo y lo entiendo, a veces hasta puedo compartir pensando o interpretando lo que me diga la letra, un sentimiento, es decir, cuántas veces se nos ha puesto la piel de gallida escuchando, no sé, por decir a Soda o a Los Redondos o un Pink Floyd o lo que quieran escuchar por la letra que está cantando más allá de la música. Pero en este caso, al no entender la letra es más difícil. Si bien la música causa ese efecto, porque la música en sí te puede poner la piel de gallina con solo escucharlo, esto es una realidad, pero sin la letra, si no sentís la letra también es distinto, ¿no? Sí, yo ahora, soy Juan. Juan. Agregaría que igual la mayoría de los compositores que nosotros abordamos se esfuerzan por también tratar de representar musicalmente lo que está diciendo la letra, usando como si fueran metáforas musicales que acompañan, o sea, no te van a cantar una canción triste que sea, ta, pa, 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 digamos, ¿no? Usan tonalidades que van para ese lado, tempos, o sea, velocidades que van para ese lado y todo ese tipo de gestos. Todo el conjunto acompaña a eso que están queriendo transmitir. Exacto. En general, la mayoría de la música que hacemos es como que el texto le manda al compositor qué melodías escribir. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco. ¿Ustedes tienen composiciones propias de todo esto? No. O sea, de qué hacemos nosotros, no. Cada uno tendrá lo suyo, pero que hagan ustedes como coro, no. Bueno, ¿y le están intentando o lo piensan hacer o no es algo que llame realmente? No, no, estamos más como en plan de hacer música antigua. Claro. Sí. ¿Cómo les va con la música antigua? ¿Cómo reciben el feedback de esa? Porque a ustedes obviamente les gusta y los hace sentir bien, me imagino si no estarían charlando de esto ahora inclusive. Pero, ¿cuál es el feedback? ¿Qué es lo que reciben como respuestas? Inclusive de algún vecino que pasa por ahí y dice, che, ¿qué están haciendo acá? Yo creo, hola, yo soy Ariadna. Ariadna. Yo creo que el público generalmente recibe muy bien toda esta propuesta de música antigua. Creo que para nosotros encima es un repertorio que nos queda muy bien y que lo disfrutamos mucho y que en toda esa entrega y dedicación que le damos hay una respuesta muy linda del otro lado. Qué lindo, ¿no? Sí. Qué lindo sentir eso. Sí, 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 realmente. Y dentro de sus senos familiares, de amistades o ahora, ¿no? ¿Ahora? ¿Qué fue eso? Dentro de sus senos familiares, dentro de sus amigos, sus allegados, ¿qué les dice? Digo, hoy los coros existen desde toda la historia, pero por ejemplo, siendo un poquito más cabeza de tuerca, en mis épocos yo tengo 44 y me doy adolescencia, digamos, ir a un coro era no tan, algo tan que te decían, ¡ay, te felicito! Era, no decir, dale, no pierdas el tiempo, ¿viste? Claro, o, 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 perdón, pero también decían, no, sos para mujeres, o sea, estupideces, ¿no? Como cuando los nenes en la secundaria nos decían, vos, ustedes hacen handball y las nenas se mole, dale, porque, igual no es la discusión que quiero plantear, pero sí que hoy en día es distinto un coro, es decir, hoy en día se ve en YouTube, se ve en muchos lados, gente que canta, gente que pinta, el arte está flor de piel y deben ser distintas las sensaciones dentro de sus senos familiares. Bueno, yo hablaría, permiso, Antonia, soy yo, creo que, o sea, podría mencionar que una de las características interesantes de este coro es que nos importa, nos interpela mucho acercarlo a la gente, a cualquier gente, a cualquier tipo de oyente, por ejemplo, en lo que decía Demi del ensayo abierto, ¿no?, hay mucha explicación, involucramos mucho las personas, cantan con nosotros, en pandemia hicimos un encuentro con una orquesta infantil también, ¿no?, entonces también hicimos un ensayo abierto, los chicos dirigieron, nos hicieron preguntas, ¿no?, fue como toda una conversación y un análisis de esta música de forma divertida, horizontal también. Y bueno, otra cosa que quería decir, nosotros, la mayoría somos músicos populares, entonces también, yendo hacia tu pregunta, cuando invitamos a nuestra gente, que están acostumbrados a escucharnos en otra música, de repente, como hay una cosa impresionante ahí, y hace que sea un lenguaje cercano también, que no parezca una cosa eso de lo antiguo, que no se entiende... No, claro, claro, que es algo lejano, o que es una música clásica que no, se separa el resto. Exacto. Puede ser popular también y puede ser allegada también. ¿Los conecta a ustedes este coro con distintos coros, con otros coros? Sí. Sí. Esto pasa, ¿no?, esto me parece que tendría que ser normal o es normal. Sí. Este, en general, al menos una vez por año hay algún encuentro, algún concierto compartido, y está buenísimo poder ver qué están haciendo colegas. ¿Tiene respuestas del interior o invitaciones del interior? ¿Hay algo? Bueno, casualmente, está justo en el clavo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mañana, o sea, dentro de 12 horas más o menos, nos estamos subiendo a los autos porque nos vamos a una gira, que es casi una tradición del coro ya hace 5 o 6 años, exceptuando la pandemia, de viajar y llevar un poco de lo que hacemos a otros lugares, donde hay mucho menos acceso a cosas así y que es muy valioso poder acercarlo, y en este caso vamos a la Costa Atlántica. Vamos a estar haciendo un concierto este viernes a las 20 o 30 horas en Pinamar, en el Teatro La Torre, que es como el teatro así principal de Pinamar y el sábado también a las 20 horas, en la Iglesia de Santiago Apóstol, en Villa Gesell. Mirá que lindo. Así que eso es muy lindo. ¿En anfiteatros tocaron? ¿Vieron esos anfiteatros de la plaza? Por ejemplo, el del Parque Les Ama o el de la Plaza de Flores, creo que sigue estando, no sé si la conocen, pero es tremendo. Te parás en el medio y genera un eco, un sonido, pero muy, es que es extraterrestre, es decir, vos te parás ahí y decís, entonces no es física, no sé qué pasa acá, pero… Bueno, en el lugar donde vamos a estar parando, en Gesell, que son unos dormis de la Sociedad de Encuentros Corales, tienen un anfiteatro en donde creo que hace 50… ¿Cómo se llama? Es en el Pinar de Gesell, que es como un lugar muy, muy lindo, y ahí en el medio está como el anfiteatro. ¡Qué top que son ustedes! Es un lugar que hace… No se van a Nicochea, a Trade, popular, pero nada, nada, lo estoy cargando, lo estoy cargando. Es un lugar que hace Encuentros de Corales hace como 50 años, creo, ¿no? Qué lindo. Más. Yo no lo sé, pero qué lindo. O sea, el anfiteatro ese lo inauguró Gesell, el fundador… El fundador del barneario. De Gesell. En Nicochea también hay otro, yo he presentado, bueno, un poquito distinto el tema, pero he presentado festivales heavy metal, metaleros, en ese anfiteatro, es muy bueno ese anfiteatro, es en una plaza, muy linda plaza, grande, y realmente es un anfiteatro de la puta madre, tiene una capacidad auditiva y también de gente, muy linda, por si quieren tantear la zona. Vamos el año que viene, tal vez. Pará, 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 estamos hablando de diciembre, estamos enero, febrero, marzo, si están en febrero por allá, yo voy a estar por allá, capaz no veo. No, vamos, vamos, bueno, quién no habló, ella no habló. ¿Cómo es tu nombre? Marina. Marina. ¿Vos cómo estás con todo esto? ¿Estás ansiosa? No, estoy contenta, estoy contenta con... ¿Tienen nervios? ¿Les agarra nervios con todo esto o ya no, ya a esta altura no? Eh... ¿Wi-Fi o...? Nervios, nervios buenos, como algo de... Sí, sí, positivo, sí, sí, es lógico y está bien que estén también. También es una movida grande que requiere un montón de logística y de pensar un montón de cosas y desde encontrar los lugares hasta gestionar dónde dormimos, hasta gestionar qué comemos, porque somos, no sé, 22 personas en un lugar que tenemos que llegar horario. No lo había pensado. Ah, bueno. Entonces, nada, está buenísimo e implica también como grupo, como que nos pongamos como a disposición y genera que se nutra el grupo y que crezcamos también como grupo por lo general. ¿Dividieron tareas o...? Sí. Sí. Bueno, a ver, dígame. Sí, ahí está. Él es el encargado de que se cumpla el escédulo. Él se llama Santi. Santi. Santi, bien. ¿Qué es el encargado de que se cumpla? Soy el coordinador del viaje de egresados. El coordinador del viaje de egresados. Y también estoy justo con Maru, que estaba hablando recién, estamos en la comisión comida, poniendo ahí mucho cariño al menú que vamos a comer, así que... ¿Hay veganos? Sí. ¡Uy! Qué loco vas a tener hermano y hermana. No, no. No es tanto. No es tanto. Se hace, se resuelve, se resuelve. Para nada. Se resuelve. Después, ¿qué más? ¿Quién está en la comisión comercial? ¡El comercial! ¡El comercial! ¡No tenemos! Juan es el productor. La vamos a crear la comisión comercial dentro de poco. Tenemos una tesorera que no vino, o sea, lo más parecido a la comisión. La más importante no vino. No, porque ella está contando la billetera. ¡Por eso! ¡Traela! ¡Traela! Somos radio, tenemos que... Dale. Bueno, en esta gira en particular, yo estoy como encargado, bueno, fui como el que hizo el nexo con las orquestas de allá, porque tanto en Pinamar como en Gésel, en Madariaga y en varias localidades más, gracias al programa de Orquestas Escuela Nacional del Bicentenario, se crearon en toda la provincia de Buenos Aires muchas orquestas y ellos son en algún punto los que nos reciben y nos gestionaron los lugares donde hacer las presentaciones. Y yo los conocí así como casualmente yendo de turista y empecé a establecer un vínculo y ayudé a... Está bueno eso, porque viste que de repente hablando, preguntando y saludando, te encontrás con que... ¡Ah! ¡Mirá vos! Absolutamente. Y a la gente le decís, vamos a ir a hacer Bach y Brahms y qué sé yo y se quedan como... ¡Ah! ¡Mira! Eso no se encuentra todos los días. Y te dicen, bueno, venid. Claro, lógico, 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 lógico. Y bueno, la verdad es que gracias a eso vamos a hacer ahora este viaje. Eh, no hay comisión bebidas, no hay... ¡Comisión droga! ¡Ah! 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 Bueno, quiero decirte que esa comisión se llama La Comisión. ¡La Comisión! ¡La Comisión! Tiene personas que la dirigen muy bien, muchas gracias compañeros. ¡Ah! 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 Bueno chicos, ¿cómo están organizándose? Digamos, sabemos que van a estar en tal lado y en tal otro. ¿Van a hacer el mismo repertorio? ¿Van a variarlo? ¿Un repertorio de cuántas canciones? ¿Un repertorio de cuánto tiempo? ¿Son solamente cuántos...? Perdona, vos me habías dicho que eran más, ¿no? ¿Los integrantes? ¿Y cuántos...? 22. 22, bien. ¿Viejan todos, obviamente? Viajamos todos. Va, no, quedan... No, hay un par que no pueden ver. Bueno, un par, pero 22, 20 es lo mismo. Un quilombo igual. Sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo distribuyen eso? ¿Quién está en la Comisión Transporte? ¿Cómo es? Es un quilombo, eh. El que tenga uso, que lo ponga, es así, digamos. Veo que siempre se lo arreglaste. Sí, claro. Nosotros hemos viajado años anteriores también, entonces hay un amor por esta instancia y por lo que se lleva. No, no, de eso no tengo dudas. Entonces lo logramos. Sí, pero después los años pasan. Pará, pará, que yo ya viajé con vos y te conozco. Yo no voy en el auto con él. ¿Eso le ha pasado o no? No, no. Por suerte. Bien. Vamos a hacer una cosa, chicos, para organizarnos un poquito mejor. Acá el cuarteto, el cuarteto, el coro de garage, va a darnos una o dos canciones. ¿Cuántas van a cantar? ¿Qué quieren cantar? ¿Qué nos van a cantar? Lo que pidan. No, no, yo no pido. Ustedes se elijan. No, no, yo no. No me voy a animar a eso. Trajimos dos o tres canciones. Bueno, una, por lo menos una o dos, una mínimo. Después veremos si hicimos. Perfecto. Tenemos la comisión. Tenemos la comisión pedidos. Nosotros. ¿Vieron? Sí. Dos canciones nos dice la producción. Dos canciones. ¿La tesorera viene? No pudo. Dos canciones. Le mandamos saludos. No, si no vino. La comisión canciones nos dicen dos. Vamos a hacer esto. Elijan por lo menos uno o dos cancioncitas ahora para que nosotros parecimos al aire. Al aire. Así ustedes se acomodan, hacen una pruebita interna y salen cómodos. Perfecto. ¿Les parece? Yo creo que con un tema va a alcanzar, pero por las dudas, díganme dos temas musicales que les gusten escuchar. Perfecto. Que no sea de los que canten ustedes, eh. Dos temas que les gusten. Ah, al aire. De cualquiera. De cualquiera. Para poner al aire mientras ustedes prueban. Alguno de Fito que vos estuviste. Fito. ¿Cuál? Eh... ¿Giros? Dale. Giros. Eh... ¿Cuál? Modo avión. Alain Pérez. Alain Pérez modo avión. Me suena que a mí no me gusta eso. Ahora escúchalo tranquilo. Te va a gustar. Vamos con Fito primero y después con... Bueno, no. Vamos primero con Alain Pérez, que es la dama de aquí. Y después con Fito en su defecto y nos acomodamos. ¿Les parece? Gracias por haber venido. Gracias por charlar este rato. Ahora los vamos a dejar a ustedes para que se acomoden. El coro de garage está aquí en Cruzeta. No se vayan. ¿Qué minutitos cantan para ustedes? Cuando Juana diga, obviamente, porque le tengo... ¿Qué te tengo, que hacer más tiempo? Esta es la comisión en tiempo. Claro. No, no, no. No, no, no.